Como cada viernes está con nosotros en el estudio José Calvo de Meteosojuela.es. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Para avanzarnos la predicción del tiempo de este último fin de semana de febrero, el primero de marzo. ¿Cómo pinta la cosa? Pues, hombre, por lo menos algo más revuelta después de este atípico mes de febrero con tanto anticiclón. Febrero primaveral. Pues parece que vamos a acabar el mes y empezar el mes de marzo con un tiempo algo más revuelto. Se retira el anticiclón, llegan frentes atlánticos con vientos bastante fuertes del suroeste. Lo notaremos en la sierra sobre todo. Y en los cielos, pues más nubosidad, algunas precipitaciones, sobre todo en zonas de montaña. Y ambiente, pues, suave, te diría suave. Porque a pesar de que pueda llover algo y que haya más nubes, el ambiente no va a ser frío. ¿Esa va a ser la tónica de la semana que viene? La semana que viene parece que empieza un poquito más invernal. Incluso puede que llegue nieve a cotas altas de la... ¡Aleluya! 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 A ver si es verdad. Y esas predicciones se cumplen en cualquier caso. Si quieres saber más sobre el tiempo, entra en meteosojuela.es. José, gracias. Buen fin de semana. Hablamos el viernes. Hasta la semana que viene.